¡No, bro! ¿Cómo la gozas a ti? ¿Cómo la gozas con tu maricón con lombrices? Y veis un poco más tranquilo por el pado, ¿vale? No, si solamente es por calentar algún ponte, ¿vale? Claro, pero es que al final hay muchos... Ah, sí, tío, vamos a ver, jaleo. Si nos ha... Ahí un poco más tranquilo. Vale, vale, venga, vale. ¿Cuántos años tienes? ¿28 o ya? Te puedes montar conmí si quieres. ¿Eh? Te puedes montar conmí si pagas 15 euros. ¿Quieres bajar conmí si te o no?